Nene Astro Nene Astro Nenene Astro Nenene Astro Nenene Astro Nenene Astro Nenene Astro nació el 20 de julio de 1969 Fue el primer ser humano que hizo la luna Trabajó por la NASA La exploración fue de dos horas Y media y se murió el 25 de agosto del 2012 El Si 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 Nene Con 82 años Y El Apolo 11 Ya está Si 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 Si